A través de 98.7, la FM del Instituto Superior de Formación Técnica número 178, estamos transmitiendo desde Francia 82 en la ciudad de San Nicolás, con el enorme placer, con el gusto realmente muy grande de estar inaugurando una emisora, la primera radio FM socioeducativa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, realmente nosotros a partir del 2008 empezamos a participar de los encuentros nacionales de carrera socio-humanística y ahí pudimos ver distintas aperturas hacia los institutos de educación superior, entre los que vimos el aporte hacia la capacitación virtual de los docentes y también ante la presentación de planes de mejora. En esa primera instancia presentamos un plan de mejora de alfabetización tecnológica que fue aprobado y luego al año siguiente presentamos un proyecto de una radio educativa. Al año siguiente, con gran sorpresa, se implementa desde las carreras socio-humanísticas un proyecto federal de implementar 50 radios en el país y en la provincia de Buenos Aires 5. Con gran sorpresa, nuestro instituto fue seleccionado en este grupo de las primeros 5 de la provincia de Buenos Aires. Vamos día a día porque por supuesto que estamos siendo asesorados con el proyecto de radio federales y también con la provincia de Buenos Aires de acuerdo a la normativa que nos regula como institutos superiores. Digo vamos día a día porque esto ha sido muy rápido, ya se cumplió la primera etapa que fue la capacitación de 50 participantes en el día 1 y 2 de junio que venía con recursos del proyecto federal de radio. Ahora tenemos que fortalecer lo que es el proyecto institucional que lo conforma también la escuela 1 y el jardín 914 que conforma en el edificio y empezar a trabajar el territorio. Hasta julio tenemos esta primera etapa de la conformación institucional y a partir de julio ir armando desde el territorio siempre manteniendo como eje principal el fortalecimiento de los institutos de educación superior y más que nada fortaleciendo y mostrando cómo se trabaja en el nivel superior dentro de los institutos de formación docente y formación técnica en San Nicolás, en la región y en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que sí, que cambió el clima, pero realmente también nos hace que sentemos a pensar, que logremos consenso. Realmente a mí lo que me fortalece más como gestión es el interés de los alumnos, pero no sólo de los alumnos de comunicación social porque nosotros tenemos todas las tecnicaturas que pertenecen o a socio-humanística o técnicas puras. Y también debemos ser realistas, esta radio también la pudimos llevar gracias a los recursos nacionales que vienen para las dos tecnicaturas, porque lo que se invirtió en el, diríamos, laboratorio de la radio lo hicimos con los recursos que vienen del INET, que son las tecnicaturas comunes, dentro de las que tenemos nosotros bibliotecología, administración pública, turismo y pymes.